Muy buena gente, feliz sábado, feliz fin de semana, feliz sábado noche, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que me estéis pasando un buen fin de semana Y bueno, un segundo, un segundo porque seguramente tú esté el volumen este a tope Un segundo De hecho A ver A ver, a ver, a ver, sonido Ajá, ahora Vale, esto ya es otra cosa Esto es otra cosa Eh, un momento Porque tengo que cambiar una cosa A ver, voy a estar en pausa Ah, eso no se transmite el audio, vale Voy a poner el sonido por la tele para que la Koki lo escuche, ¿vale? ¿Y yo? A ver, ¿cómo es esto? Sonido Escuche Sonido Tarea de audio HMI, vale HMI, vale Una story Y él ya lo ha visto Y yo estoy jodido Yo veía vídeos de esto Veía vídeos de eso Y ahora es que yo te he ido bastante gracioso Así que nada Yo te enseñaba los vídeos de eso Y da mucha gracia Vamos a jugar El local Oh, mira ese El bombero Pero espérate ¿Tú puedes ser el dios? Sí, pero ¿Pero que se puede jugar? ¿O no? Tiene que ser ¿Por qué? Para tocar Estuación Espero que se pueda jugar ¿Tú puedes ser el dios? ¿Tú te le hicieras ese? No Pero no Esperate Vamos a probar una cosa ¿Vale? Vale Dale tu a la ¿Qué tienes que hacer? ¿Matarte tú mismo? Un segundo Eh Dios ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? El tender cámara No Si no tengo cámara No tengo cámara Eh ¿Qué tienes que hacer? ¿Pero darte conmigo? No lo sé Espera Vamos a saltar Saltar Ah, no lo sé No lo sé Ah, me tengo que tirar Dio, dio ¡Todo ya! ¿Dónde va? ¿Pero qué se supone? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es muerto? Ah, sí, es muerto Uy, otro, pero... ¿Cómo? ¿Papi? ¿No puedo jugar? Mira, papi Papi Pero esto sí se supone que se puede jugar, vale ¡Hostia! ¿Jugamos una partida cada uno? Pero, a ver ¿Cómo te digo? Pero no entiendo nada A ver, un momento, un momento ¿Y eso que yo no puedo jugar? Ay, un momento A ver ¿Esto? ¿Se te traje que jugar dos? ¿Cuatro jugadores? ¿Se puede jugar hasta cuatro jugadores? ¿De verdad? Sí, cuatro jugadores ¿Y yo qué? Entonces A ver No, puedo hacerme equivocado De... Vamos a reiniciar No A salir Salir al menú Sí Ah Ese mando está en funcionamiento O sea que deberá de... Debería... ¿Tiene el color? ¿Azul? Está... ¿No soy el invitado? Sí Tú eres el invitado ¿Pero yo no salgo? No sé, Arba Yo me dije A ver, espérate Confirma que quieres salir Si quiero salir de la sala Local Ajustes idioma Pind Ahora No entiendo esto No entiendo lo que es Lidia Pero Lidia no trajes Trajes Son... Terminitos Lidia no Cargando Criando 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 un poco Pero eso es para jugar un rato Para jugar un rato ¿Qué hacemos? Criando un poco 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 a ver es que no estoy solo así va a ser aburrido a jugar esperate no no Otro Con el espectador levantar el cabezazo santa Pero veis a vídeos que se podían jugar dos Claro, si es que se tiene que poder jugar Porque pone que se podían jugar cuatro jugadores Espera, espera, vamos a saliarme lo otro La policía es muy rara, muy rarita, con la pierna A ver, a ver, dale aquí, ahora sí, a ver como me cambio Oh, muévelo así, muévelo, dale hacia la izquierda, hostia, mira, soy como un... ¡Oh, la vaca Lula! Hola, abuela, te puedes cambiar de sitio Oye, es Morty ¡Ah! Este es de uno dibujo, del científico ese Sí, es Morty, bueno, el otro es Rick y Morty ¡Ah, sí, quiero ser Rick! ¡Oh, me gusta lo, lo, lo... ¡Ay! Yo quiero ser uno de estos animalitos Hola, yo quiero ser Rick Uniconio superior ¡Uh, mira esta! Es que me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Muy guay, ¿eh? El juego O sea que es pilota de avión Eh, creo que me voy a elegir un pijamita de estos O uno loco Pero, ¿cómo me cambio las demás cosas? La piel Papi, ¿cómo me cambio la piel? ¿La piel? Sí La piel No, no sé No... ¿Tú le dabas a cosas? ¿La piel? ¿Sí? Es que solamente... ¿Tú te habías cambiado la piel? Sí, no, pero dándole aquí arriba Mira, mira... Es que... Es que... A ver... A ver... ¿Tú le dabas a la piel? ¿Tú le dabas a la piel? ¿Tú le dabas a la piel? Ah... Sí, claro... ¿Ese? Sí, me gusta ¿Ese? ¿Seguro? ¿Me gusta? Vale, venga... ¿A qué modo cogemos? ¿Modo cuerpo a cuerpo? ¿Bandas? ¿Soneadas? Fútbol ¿Fútbol? Sí Cuatro minutos, ¿eh? Pásen ahí en juego Se va a hacer un pecado Vamos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Allá ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Que empezamos ¡Eh, que te gano, papi! ¡Que te gano! ¡Papi! ¿Qué voy? Tu portería es la de al lado ¡Epa! ¡Oye, oye! ¡Oye! Te voy a meter un gol ¿Cómo se le pega patadas? Pues sí Con el cuadrado Yo le estoy dando mucha Pasa de cuadrado ¡Es verdad! ¡Papi! 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 ¡Oh! ¡Casi! ¡Omigo! ¡Oh! ¡Oye! 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 ¡Como! ¡Como! ¡Como me agarras?! ¿Cuáles son los botones? ¡Me crees esto, Willy! A ver el barro, tú, a ver el barro, ¿eh? ¡Eh! ¡Suéltame! 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 ¿Viste para mi portería? ¿Dónde está portería? Me da igual ¡Ven con la tapa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡He marcado! ¿No? ¡Sí! ¡Va acabando! ¡Oye, oye! ¡Dios! ¡Toma! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¿Pero qué mueve eso? ¿El qué? ¿El qué? ¡Que se está disinflando! ¡Ya! ¿Pero por qué? ¿El barco y yo? ¿Por qué es el campo? ¡Dos! ¿Quién quiero? ¡Toma! ¡Toma! ¡Oye! ¡Pues yo te agarro a ti! ¡Oye! ¡Aquí! ¡Aquí me dijes de encima tuya! ¡Aquí! ¡Aquí! oye, oye, te tengo que marcar un guli aquí es el saludo, ¿vale? ¿no? voy a aprovechar te mandé un gol oye, no, justo, déjame marcar tu gol papi, papi, porfa oye, marca oye Oye papi, aquí te agarró, te marcó un gol, anda, tico, ay, uuuh, te voy a agarrar, ¿qué te ha pasado? ¿le has dado tú? no, te hemos ido en un directo, te hemos ido en un directo, pues salte de ahí, te tendré que, ahora puedo marcar los goles que yo quiera, victoria de rojo, tú has ganado, te has ganado, que sí, que ya hemos terminado el partido, vamos a poner otro modo, vale, sí, modo de pelea, modo salvar, no hay nadie viendo ese directo, no sé dónde estamos, pues no, 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 que estoy, que estoy yo solo, que estoy yo solo, no hay nadie de momento, venga yo soy ahora, yo me quiero cambiar, el pingüino no, creo ser alguien, el mojón puede ser, jajaja, 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 fútbol no, oye, oleadas, pandas, cuerpo bueno, oye, ¿cómo te cambias la, la pie? así hacia los lados, mira, así, al color, sí, No sé Ah, mira aquí Aquí Me veo el color Otra A ver, aquí me cojo Aquí me cojo Aquí Qué color está bonito Yo quiero este Soy yo El osito La vaca me mola Yo soy Ricky Borty Tren, tren Tren, tren, tren Tren, tren, tren Tren, si hay tren ¿Has visto que? Tengo un ojo Yo no he visto que ponen todo Yo no he visto que ponen Uy Ay, tengo miedo Te voy a agarrar Preparado Ahora te voy a agarrar Ahora te voy a agarrar Ahora te lo mereces Trené un ojo ¿Cómo se te ayudó? Papi ¿Túダes por qué se cae de todo? ¡Me cago! ¿Cómo se le da a hacer así? Bien ¿Cómo se hacía así? No sé, a ver, con LL1 es izquierda, con LL1 es derecha, o sea, son golpes, golpes. Levantar, cabezazo, saltar, dar patadas. Levantar, triángulo, cabezazo con el cinto, saltar y dar patadas con el cuadrado. Saltar y cuadrado. Es hacer así. Eso es para levantar. Ah, te acercas, le da el triángulo, entonces se ve que lo levanta. Vamos a ir probando ahí. No, yo, yo lo pruebo contigo. Te agarro. Y ahora, levantalo. Ja, te llevo. Y te tiro. Arriba. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo era, puñetazo? Ahí, toma, 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 no te llevo. La me encanta. La me encanta. Me voy Y yo te agarro a ti Y yo ahora me voy a agarrar De ti De los dos Y ahora te levanto Y yo te cojo a ti Y te levanto Te voy a tirar Que la has dado Si, la has dado al botón del centro No Y estaba así Te voy a tirar Te voy a agarrar ¿Qué? Vamos Pollo, pollo, pollo Tonto Te he agarrado Ahora te lo haces un fin Y te vas a caer Y te vas a caer Y te vas a caer Vas a caer Vas a caer los dos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Llevas una estrellita ¿Eh? No le dirán Si, si, que no se veía nada Estoy preparada Estoy preparada Para tirarte Papi ¡Nos vemos! ¿Dónde estamos? ¿Llevas una estrellita ¿Llevas una estrellita? Sí ¿Cómo sea puñetazos? Mira ¿Con qué? Te voy a dar puñetazos Un oso contra un humano ¿Quién ganará? Hemos caído los dos Imagínate que le habéis por ahí Por la vida real Ahora estamos así Vamos a luchar A luchar Y te doy puñetazos, puñetazos, puñetazos Puñetazos, puñetazos Lo tenía agarrado Y lo voy a tener agarrado Ahora, te levanto ¿Qué? Papi, déjame ganar Por otro modo Por otro modo Vale, vale, vale No, pon otro A ver, un segundo Me voy a cambiar Mira que rapero Mira que yo voy a seguir este papi Muy guay Muy bonito Me gusta el azul Papi yo ya estoy Mira que soy yo ¿Y qué vas a hacer? Un gatito Un pollo Un pollo Oye que yo quiero ser azul Que yo ya estoy ahí No, yo quiero estar así No quiero ser rojo Pero somos de nuestro color Del color que no hemos puesto Al azar Porque no probamos nada Oleadas Oleadas ¿Qué eso es? Oleadas Sí Ah que nos pega Viene persona y nos pega Oye Yo lo voy a coger Déjame todo el resto Ahora Levántate para arriba Te voy a tirar Que te voy a tirar Papi ten cuidado Tíralo Cogelo Cogelo Tú vete para arriba Para qué No sé Y lo tiras Dibujo Cogelo las piernas Le hace Oleadas Viene por ahí Viene por ahí Que viene por ahí Papi Oye Tu pequeñajo Levántate 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 Pequeñajo Levántate Pequeñajo Ayuda Papi Gigante De caca No 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 Que si te ha tirado No El me ha tirado Ayuda Ah Sabes que Ahora os tengo a los dos Eh Ahora os tengo a los dos Bueno Pero Pero Que el gigante Mira por mi Siempre Ayuda 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 Y yo Y lo voy a levantar Mirante Oh Casi me caigo Te has caído Te has caído Vamos a hacer otra Si Yo me voy a cambiar Es igual a jugar Claro No Si 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 Es igual a ti Así que No sé Es que Nosotros No sabemos Cómo va Esto A ver Yes Yo voy a salir Por ahí Mira esta Voy a hacer Yo Me gusta Cómo se cambió El color Cómo se cambió El color No No Tengo Estir Yo estoy jugando En PT Yo estoy jugando En PCPico Pero Digo a ti Lo que se muera No sé si De largo Y ¿Cómo juegas? Se llama Tu vieja Barra baja Game 98 No piel Piel de color Papi Piel de color color de piel Piel de color y en tu vieja barra baja noventa y noventa y ocho se va se va a unir a nosotros pues ya le he dicho ya le he dicho que cuando yo ya estoy Sí, vamos a empezar. a la ciudad que nos tocará bandas bandas que son bandas ah esto no porque somos yo contra ti si serían cuatro personas papi no me tires papi déjame dar algunos puntos por favor no dejarme darte puntos he ganado si si esto es maldad de verdad y te voy a coger papi no me tires y te voy a subir ooooh que no has ganado tu si bandas yo me voy a meter fuera y adentro para que ay ay mi madre no 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 vas a venir porque no no en serio no en serio jopetas como te agarras así para que ah vale siguiente ronda vamos a ver porque yo me voy a quedar aquí bueno yo voy a dar vueltas papi 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 ayúdame a subir, te lo pido de verdad. ¡Azúbe también! ¡Mami! Digo, papi, dos espectadores. ¡Nos están viendo! ¡Hola, buenas! Dos espectadores. ¡Oh! ¡He ganado yo! ¿Te escuchas? ¿Cómo te ha caído, tío? Porque la película está en la pantalla. ¡No puedes! ¿Me caigo para atrás? ¿Me caigo para atrás? ¡Yo me voy a dejar! ¿Qué? ¡Así me voy a dejar! Vale, yo quiero hacer Ricky. ¡Rick, otra vez! ¡Rick, sí! ¡Bandas, soleadas! ¡Tenemos todos los modos ya, verdad! Pero el de este de bandas, no, porque te va cambiando. Vamos a poner más cosas. Te va cambiando. Después quiero hacer cuando salen personas y tú luchas con ellas. ¿Cuándo salen? Bueno, eso no es la oleada. Vale. ¡Qué guay! ¡Un barco! ¡Podemos manejarlo! ¡Papí, déjame manejarlo! ¡Papí! ¡Papí, déjame! ¡Papí, déjame, por favor! ¡Quiero, quiero explorarlo! Por favor, déjame, 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 déjame. ¡Papí, déjame! ¡Por favor! ¡Papí, déjame! ¡No perdí! Tira para allá. Oye, para mí. A ver, a ver. Amor. Malo. ¿Eso? ¡Ah! ¡Una bolina! ¡Qué engajado! ¡Es miñalabur! Ahí se ve mejor. ¡Ay! ¡Es miñalaburrú! ¡Ayúda! 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 ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Ayúda! ¡Ayúda! ¡Tirónormí! ¡Chiro otra! ¡Chiro otra! ¡Chiro otra! ¡Chiro otra! ¡Pero qué locura! ¡Igual! ¡Ya había salido! ¡Tirón de repente! ¿Por qué no te va a salir el chivorón? Oye, ¿por qué están estos? Bueno, cada uno aquí. ¡Hostias! ¡Ahora, ahora! ¡No! ¡Ajá! ¡Sepárate! 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 ¡L1! ¡L1! El uno El uno Dios No, papi, no, porfa, porfa no Porfa no Te levanto Te levanto para arriba Te tiro Empate Pon oleda Bandas O sea que se puede romper No, 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 mejor no Abre, porfavor Abre, porfavor Abre la puerta He ganado Gracias No, 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 no Porfa, porfa Te he caído Ay, yo me quiero subir No, no vamos a pelear Nos vamos a subir Porfa, porfa No, papi Yo quiero Que papi Que es la primera vez que yo juego Porfa Papi Que no me vas a subir Yo me voy a subir Espérate Ahora Y te agarras del palo Y así no te caes Bye, bye Que bonito Que vista esta monita Se Oh No Agarrate Ahí Lo quiero Pero de aquí no Lo quiero del palo Este Del palo Te digo Pero Se ha caído una Se ha caído una Luria ¿Y si te caes tú? Ay, Dios mío Se ha caído otra Yo quiero Yo no quiero estar No te agarres de mi pie Que guay Que guay Yupi Yo estoy aquí Hasta algo Y tú estás ahí Me voy a caer Me voy a caer Bueno, esto está durando Desgraciado Vamos 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 Yo Uy, yo quiero ir Súper rápido Son farolas Papi Yo quiero Y como lo haces La cucaracha Y yo Mira 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 por un lado La cucaracha muerta Mira Cucaracha Espera Que quiero hacer La cucaracha Que quiero hacer La cucaracha Es que quiero hacer La cucaracha Papi Y yo Y yo Vamos Oye Quiero hacer un secreto Este secreto Ya 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 Tirar No Papi No, no quites No, no Pala 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 Suéltate 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 Pandas 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 Otra vez Madre mía Esto no me gusta Ah, vale, vale Ah, no Hielo Uy Uy No Soy una boca Soy una boca Epa ¿Y me caigo? Sí No Que te caigas Que te caigas He ganado Yupi Uy 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 Estaba haciendo Eso ¿Qué es esto? Papi, papi Para, para Solo te quiero decir una cosa Una cosa misma Ay Oh Vamos a romperlo No, papi Que yo quería romperlo Vamos a ver Oh Otra vez esto Te voy a tirar por el tubo Alucar 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 Que se va a caer Que se va a caer La suita Mira, mira, mira Eso de ahí se va a caer ¿No te quiere decir que se cae? Sí No, no, no Archivos 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 No 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Tiene colado! ¡Tiene colado! ¡Tiene colado! ¡Suéltate de mí! ¡Pegarón! ¡Ja, ja! ¡Na, na, 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 na! ¡Bolo, sol, va! ¡Na, na, na, na! ¡Bolo, sol, va! ¡Uy! ¡Ostien, falta el... ¿Cuál está? ¿Esta es el tío? ¿Y no... ¿Y ya no jugamos más? ¿Cómo así que no jugamos más? ¡No, papi! ¡Yo quiero seguir jugando! ¡Papi, déjame ganar! ¡No! ¡No! ¡No me voy! ¡No! 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 Sí ¡No! 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 ¡Métete! ¡Métete ahí! ¡Sí! ¡Te vas a meter! Y te voy a soltar Y ahora tienes tu agarrada de mí Que te... Que te vayas Una cucaracha Ni 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 Soy una cucaracha Ni 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 nunca Soy una cucaracha Bien ¡Bien! ¡Bumba! Te voy a tirar Para que lo sepas Ya tiraste Si te suelto Pero si me dejas tú a mí Si te voy a sacar Y no te voy a dar Pues ahora tienes la otra Bien No puedo subir En el momento Es que estoy cortado ¡Bien! ¡Bien! Bien Pues nada Creo que has ganado Acuario ¡A luchar! No papi Yo quiero Explorar Papi Por favor Mira Uno de los Creo que sí Tiburón Sal Bueno que voy Para arriba Para ver ¡Dios! Mira que pulpo Papi 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 no quiero que acabe la ronda Papi No papi 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 No Por favor Que no Me cojas Yo también te golpeo Te golpeo Te golpeo Dejamos un momento Que te quiero decir una cosa Solamente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Pues suéltate! ¡Pues suéltate! ¡Yo me voy a soltar! ¡Le me voy a soltar! ¿No? ¿Por qué? ¡Vas a caer conmigo! ¡Oh no! ¡Yay! ¡Yay! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Mmm! ¡No! ¡Respiradero! ¿A qué se respira? ¡No! ¡Vas a duchar conmigo! ¡Espera! ¡Quiero! ¡Quiero activar! ¡Esto! ¡El aire! ¡Lo quiero activar! ¡Activa! ¡Activate! ¡Ja! ¡Ayuda! 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 ¡No sé! ¡Para que pese más! ¡Para que pese más! ¡Ah! ¡Cucarachita! 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 ¡Una olita! ¡Una olita! ¡Una olita! ¡Porque yo no salgo! ¡Yo voy a salir con este personaje! ¡Nos mudaaa! ¡Papace! ¡Exиль de esos contérations! ¡Señor a los nuevos! ¿Los apotiados ¡Papace! ¡Papace! ¿Wes una Time? ¡Qué調μα! ¡Papace! ¡Passici! ¡Papace! ¡¿T scares? por ahí salen los demás que no que que tienen que salir por ahí los demás para papi para dios esto es tan fuerte oye 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 tú para que has venido para que has venido para tirarme para a la salida a la salida a la salida de totalmente totalmente es una salida a ver yo te agarro aquí pero que sepa que papi me ha tirado agarrete en las cajas papi te falta el otro jajaja 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 cojo el pali era papi que te van a tirar, papi que te tiran papi ya no la última de vida la última 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 la última